Así terminó el dólar el día de hoy. Este es el gráfico diario. Ahora estamos ensayando poner este informe en YouTube con un objetivo. Los que tengan un iPhone, los que tengan un Blackberry, cuando les llegue el mail, le dan clic y lo llevan a YouTube y les abre. Díganos qué opinan de esa estrategia. La gráfica diaria máximos y mínimos mayores. Ya tenemos unos tres mínimos mayores en la gráfica diaria. En el gráfico de 30 minutos, ¿qué pasó el día de hoy? Mercado abre con un gap, rompe la parte superior del profile dinámico. En el 903, 904 aquí. Y hace un mínimo mayor en boxes. Este mínimo mayor es mayor a este punto de control. Y vamos a una tendencia alcista. La semana terminó con nuevos boxes. Ojo con esto que está pasando en la semanal. Fíjense en esto. En el gráfico semanal hay un nuevo set de boxes. 19 resistencia. Punto de control 57. La parte superior del profile dinámico. Y la parte inferior es en el 92. ¿Qué está queriendo decir esto? Fíjense, estamos en un lateral. Máximos y mínimos relativamente iguales. Lo más posible, según la teoría de boxes, es que vamos a buscar ahora el 19. Es decir, la parte inferior de este profile dinámico. Y ahí encontrar oferta. Estamos en un gran lateral. Fíjense el gráfico diario. En un gran lateral. Los boxes hacen máximos y mínimos relativamente iguales. Esta es una zona de alto volumen. Ya, si rompe este nivel del 18, vamos a ir a buscar el 9.57. Estamos extendidos en la diaria, en el navegador. Se ve más clara la gráfica diaria. Miren ustedes, toda la caída del dólar. Seguimos en una tendencia negativa, pero hay una con contratendencia. Si esto continúa con esa fuerza, digamos que mucha fuerza, baja volatilidad, puede buscar el 9.16. Por el lado de los test, estamos rebotando nuevamente por encima del punto de control, en este 7.8. Vamos a buscar seguramente el 97. No seguramente, probablemente. Pero, bueno, la gráfica semanal termina ahora con una vela verde. Por debajo del punto de control, navegador contratendencia, todavía, si vamos a corregir, si irá a caer en tasa, 8.66 es soporte. Estamos cerrando por encima del punto de control, 8.81. Si jalamos más, el 9.12 va a ser resistencia. Igual, creo que vamos a quedarnos en un movimiento lateral. Yo anticipo un lateral. Igual, la diaria dice que vamos a romper un poco el alza. En el gráfico intradía, ya estamos haciendo mínimos mayores en boxes. Esta línea azul hace máximo mayor a la línea azul anterior. Acuerden que esto es un market profile dinámico, o cómo se está comportando la subasta en estos niveles. Cuando rompe boxes, quédese largo, sigues por encima de boxes, manténgase largo en tasa, que sería un corto en precio. Todavía veo posibilidades de que este gráfico, de hecho, de que este papel, los test puedan rebotar un poco más. La siguiente resistencia la visitamos hoy, 86. Los niveles para el lunes en resistencia 88 y 89. Y en soporte, el 83. Yo soy Juan Villegas con la colaboración de Bolsi Renta. Me gustaría conocer su opinión de este formato en YouTube y si es algo que prefieren. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Gracias.